Aísla Punata por muerte. Asciende el número de infectados por coronavirus en el país. Fortalecen con ítems al sector salud. Bolivianos repatriados sin condiciones en Pisiga. Implementan banco de alimentos en Santa Cruz. Discapacitados en emergencia por alimentos. Arrestan a diputado por incumplir cuarentena. Continúa el trabajo de desinfección en todo el país. A la cárcel por organizar marcha en plena cuarentena. Pandemia complica futuro de dos astros del fútbol.